Rolón, muestros y su boca, pasas en los vientos, aquí sientas, morías, muestros y su boca DJ Electric, Electric, El Dalmation Vive la pasión del deporte con Radio Esport Radio Esport Toda la información deportiva en un solo lugar Noticias, opinión, datos de todos los deportes Bienvenidos a Radio Esport por Big One Radio La mejor zona para estar informado de los hechos del deporte mundial Sesenta minutos con el más completo resumen Cuatro de la tarde por Big One Radio ¡Al aire! No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella, que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero herirte Me diste mucho Ah, no te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo expuérate Yo también es feliz Trabajo plezada Finalак Trabajo No la vez Wantan Lu bill En Hay Yo Trabajo Trabajo Gracias. 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 Vamos a hablar de la posibilidad de Roger Ferrer. Claro está, número 3 del mundo. A las 8 y 15 de la noche enfrentará al Hindu Sumit Nagal. Guido Pela Argentino, 19 del mundo. Enfrenta Pablo Carreño Busta a las 7 y 25 de la noche. Vamos a ver mientras tanto quién está conectado. Vamos a tomar una pequeña pausa. aquí en nuestra conexión ya está la gente conectándose a través de Facebook Live para que todos estén pendientes Edwin Villegas, salud especial para él que está conectado con nosotros vamos acá a compartirlo, ya la gente está compartiendo el respectivo video para que todos estén atentos como tal, esto era el resumen del Youth Open que como repetimos empezó el día de hoy y vamos a revisar también como va a empezar el tema de el Youth Open de la categoría femenina, vamos a revisar un poco los cuadros de campeones quienes son los dos últimos campeones del Youth Open tanto de hombres como de mujeres, vamos a revisar la platica que se gana, vamos a ver el ganador se gana 3.300.000 dólares el finalista, es decir el subcampeón se quedará en su bolsillo con 1.600.000 dólares, nada más el que avance a primera ronda o el que quede eliminado en primera ronda ya se metió al bolsillo a su pequeña cuenta bancaria, la suma de 39.500 dólares solamente por participar en primera ronda del Youth Open ahí van agrandando los premios correspondiente a las demás rondas del campeonato, eso es bien platica que se maneja en el Youth Open y vamos a mirar los palmarés el más ganador del Youth Open es Estados Unidos con 66 títulos, es impresionante la cantidad que han ganado los norteamericanos y vamos a ver los más ganadores el último, Pete Sampras está con 5, luego del año 68 donde hubo un cambio en el tema del Youth Open con 5 Grand Slams, igual que George Roger Federer son los que más han ganado en títulos después del año 68 y consecutivamente Roger Federer es uno de los tenistas que más ha ganado en la época actual con 5 torneos los mismos 5 torneos consecutivos entre el año 2004 y 2008 esos son daticos que nos van dejando el Youth Open como tal para estar atento la más ganadora en mujeres Serena Williams con 6 así que estos son los ganadores los palmarés de las damas también porque Serena Williams es una de las más ganadoras del Youth Open femenino a propósito vamos a revisar lo del dobles porque ahí deben estar los colombianos pero también vamos a hablar de las damas porque en este momento no vemos ninguna rankeada de las importantes del ranking ATP el número 1 la victoria de Carolina Pliskova la checa 7-6 frente a su compatriota Teresa Martín Cova y por el momento no ha jugado nadie más Edlina Esglinova va a jugar ucraniana a ella a las 4 y 10 es decir en minutos empieza su partido frente a Whitney Osiúwe de los Estados Unidos y no vemos Serena Williams hasta las 7 de la noche empezará el partido frente a María Charapova clásico antaño el tenis de la WTA y no vemos participación todavía de las rankeadas número 1 y número no la número 2 si está aquí Astley Bartí ganó su partido 6-1 perdió el primer set luego ganó 6-3-6-2 los otros dos y así clasificó a la segunda ronda del US Open y nos vamos rápidamente para los dobles donde seguramente están los colombianos Cabal y Farah vamos a revisar el plano aquí está está para el próximo miércoles el debut de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah enfrentará a Pablo Cuevas de Uruguay y a Steve Johnson de los Estados Unidos así que ahí empezará la participación de la dupla colombiana número 1 del mundo en el dobles de la ATP y también vamos a mirar Guillermo Durán de Argentina con Leander Páez de India enfrenta Casper Ruth de Noruega y a Mio Mirkesmanovic de Serbia en partido que será también el próximo miércoles y en duelo de los chilenos estará Nicolás Yarri junto a Cristian Garín enfrentando al croata Mate Pavich y al brasileño Bruno Suárez esto también para el día miércoles 28 de agosto esto es la participación de los latinoamericanos el canadiense Denis Chapovalop que estará junto al hindú Rohan Bopana enfrentando a los franceses Nicolás Mahut y Pierre Jules Ever el próximo miércoles también Horacio Ceballos el argentino junto al Marcel Granolers español enfrentarán a los belgas Sander Guille y Joran Belguien también el miércoles y no veo más participación de los latinoamericanos ay la dupla argentina acá está ya la encontré Diego Schwarzman junto a Guido Pela argentinos enfrentan a los australianos Mata Reit y Alex de Minaur el próximo miércoles 28 de agosto es decir esta es la programación para la categoría dobles en la ATP esto en el US Open de tenis donde los colombianos sobre todo rankeados número uno en el mundo buscarán la posibilidad de ganar su segundo Gran Isla recordemos que vienen de ganar Wembley en esta temporada 2019 vamos a una pequeña pausita ya venimos aquí en Radio Sports amores como el nuestro de ganar Wembley se encuentran hoy ya venimos es cosa ya de tonto pues que ha pasado de moda aquel que da serenazas o aquel que regala rosas amores como el nuestro amores como el nuestro amores como el nuestro amores como el nuestro amor es dar por completo todo lo que siente el alma es entregarse a la vida si es necesario del amor nadie se salva y eso es así para los enamorados vive la pasión del deporte con Radio Sports continuamos con Radio Sports por V1 Radio bueno no es normal ver a Elvis Crespo interpretando vallenato en esta oportunidad está con vallenato en karaoke en versión merengue y bueno aparece uno de los instrumentos más populares en la música colombiana como lo es el acordeón y obviamente esta interpretación vallenata Elvis Crespo vallenato en karaoke aquí para todos ustedes hoy en V1 Radio recuerden que toda esta programación musical ustedes la pueden estar escuchando durante todo el día en las diferentes parrillas de programación musical que tenemos para todos ustedes en la emisora Elvis Crespo vallenato en karaoke esta versión bastante curiosa del cantante me corrige si es puertorriqueño Elvis Crespo rasco yo no sé si me corregirá el tema Elvis Crespo pero bueno ahí está vallenato en karaoke karaoke para todos ustedes en V1 Radio y Radio Sports bueno ya habíamos empezado a hablar con el tenis habíamos empezado nuestra emisión del programa hablando de tenis ahora vamos rápidamente a hablar de ciclismo porque se desarrolla la vuelta ciclística España donde empezamos con sorpresas realmente nadie esperaba que Nairo Quintana fuera a atacar el día de ayer en el famoso repecho de los tres kilómetros había un ascenso si es puertorriqueño si 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 acá me corrige aquí ya mi amigo rasco el hombre de la música aquí en V1 Radio de nuestro invitado musical en este momento bueno estaba hablando de la vuelta a España porque nadie esperaba que Nairo Quintana fuese a atacar tres kilómetros de meta y bueno dio la gran sorpresa al día de ayer llevándose la victoria en la etapa número dos de la vuelta ciclística a España y dejando a todos atónitos y armando un pequeño revuelo revuelto podríamos decir desordenó totalmente la clasificación general y bueno ahí quedó importante el tema ya vamos a dar los datos como tal hoy en la primera etapa cabe recordar que la ganó el equipo Astana y como Miguel Ángel López pasó como primer ciclista de ese equipo cuando pasaron la contrarreloj por equipos pues obviamente fue el colombiano en portar por primera vez la camiseta del líder de la vuelta a España ayer ya con lo de Nairo Quintana y Nicolás Roch que es el segundo el líder de la general ahorita pues Miguel Ángel perdió casi 30 segundos con Nairo Quintana y ese grupo de pedalistas que hicieron esa pequeña fuga y lo que digo armaron el desorden realmente y pues ahí se movió la general bastante hoy la victoria fue para Sam Bennett se esperaba algo más de pronto de Fernando Gaviria Maximiliano Richese estuvo ahí peleando el argentino también la etapa como siempre haciendo su labor de poder lanzar a su compañero Fabio Jacobsen o de pronto hacer la estrategia a la inversa si Jacobsen lanza Richese para buscar la etapa Gaviria quedó muy atrás y no pudo meterse dentro de ese sprint final para llegar a pelear etapa la ganó Sam Bennett etapa relativamente sencilla entre comillas porque tenía tres puertos de dos puertos de tercera categoría victoria Sam Bennett cuatro horas veinticinco minutos dos segundos segundo terminó Edward Twenz del equipo Trexegra Fredo y el mejor latinoamericano como dijimos al principio fue Maximiliano Richese llegando sexto en la clasificación de la etapa número tres la clasificación general en este momento la lidera Nicolás Roche él es irlandés del equipo Sunweb nueve horas cincuenta y un minutos muy cerquita ahí Nairo Quintana estuvo muy cerca de llevarse esa camiseta roja para portarla en este momento tiene la camiseta verde ya vamos a mencionar el tema de los puntos en la vuelta a España la combinada que dicen ellos en territorio español dos segundos de ventaja nada más lleva Nicolás Roche sobre Nairo Quintana y a ocho segundos está Rigoberto Urán el otro colombiano que está en la tercera posición de la vuelta ciclística a España el primer líder de esta vuelta que fue Miguel Ángel López se encuentra quinto por debajo de Miquel Nieve el Michelton Scott que está a veintidós Miguel está a treinta y tres segundos Primoz Roglic uno de los favoritos está también a treinta y cinco segundos también se vio perjudicado ayer en ese pequeño en esa pequeña en esa pequeña batalla que se vio en ese ascenso muy cortico previo a la llegada a meta y una de las sorpresas que puede puede tocar puerta y decir aquí estoy es el colombiano Sergio Higuita también del equipo de Rigoberto Urán está trabajando para Rigo pero si aprovecha las circunstancias de la etapa que a veces Rigo no da en el tema físico puede aprovechar este muchacho del equipo del ex equipo Manzana Postoboni que hoy está en el Education First de hacer cosas positivas de cara a las etapas que vienen está a treinta y siete segundos Kelderman es octavo a treinta y ocho David de Fórmulo el italiano a cuarenta y seis y el décimo Rafael Mafca con el mismo tiempo de Fórmulo a cuarenta y seis segundos Alejandro Valverde es duodécimo a cuarenta y nueve segundos y Esteban Chávez el chavito de América el colombiano está trece a cincuenta y un segundos esa es la clasificación general ya luego está Fabio Auru por aparecer Jacob Fulsan está George Bennett Luis León Sánchez Daniel Felipe Martínez otro colombiano está en la posición veintisiete estoy revisando el tema de los canadienses aunque si no estoy mal Canadá nos llevó en esta oportunidad ciclistas como tal para la competición Maximiliano Richese está noventa y dos a nueve minutos todos saben que es un ciclista más que todo de sprinters esto en la general vamos rápidamente a la clasificación por puntos donde pues se define mucho el tema también de esa camisa verde Nairo Quintana es líder con veinticinco puntos los mismos de San Bennett si no estoy mal esto lo definen si están en igualdad de puntos por la posición en la general la camiseta de los jóvenes la tiene Miguel Ángel López a cuatro segundos la tiene Sergio Higuita está muy cerca al colombiano también lucha entre colombianos por la camisa blanca de los jóvenes de la Vuelta a España la camiseta de montaña la tiene Ángel Madrazo del equipo Burgos equipo español equipo continental catorce puntos y el mejor equipo en este momento de la Vuelta Ciclística de España es el Team Subweb el equipo alemán a dos segundos nada más aquí suman todos los tiempos de los ciclistas y hacen una clasificación general por equipos el Education First es segundo hasta tan solo dos segundos está también bien interesante la pelea de quién será el mejor equipo de la Vuelta Ciclística a España que viene para esta semana porque muchos hablan del tema de si Nairo aguantará si no aguantará si vamos a ver qué pasa con Rigoberto Urán que también está ahí peleando que van a hacer lo posible también para acomodarlo en las primeras posiciones de la Vuelta a España qué va a pasar con Miguel Ángel López que a veces es el que trata de poner el espectáculo y atacar sorpresivamente no fue para él en esta oportunidad y vamos a revisar bien claramente cómo está el tema de las etapas porque viene una etapa interesante el miércoles viene una etapa interesante el viernes y viene una etapa interesante el domingo todas de montaña así que podemos revisar sobre todo qué vendrá para estos ciclistas como tal hay tres etapas miércoles miércoles viernes y domingo ya las vamos a mencionar porque aquí las tenemos la etapa número 5 Leliana el observatorio astrofísico de Jabalambre con cierre en alto así que puede haber ataques importantes de cara a la etapa del día del día viernes la etapa del viernes también es la etapa número 7 y la etapa 9 que es la etapa entre Andorra la vela y corta de Enchamp ahí ya vamos a empezar a definir cómo se está armando el grupo de favoritos cómo está el tema del líder de la montaña cómo está se va a empezar a armar todo de cara a la clasificación general vamos a mirar pero son las tres etapas para estar pendientes para que todos estén muy atentos en la vuelta ciclística a España tema del ciclismo para todos ustedes a través de Radio Sports a través de Big One Radio la gente sigue conectada rápidamente me voy a conectar con la gente que está aquí con nosotros está Moisés Martínez y Luz Dari Cañón saludos desde Colombia para ellos están siempre conectados también a Big One Radio también nos escriben desde Colombia nos escriben desde Argentina también que están en sintonía con nosotros así que muchas gracias para todos ustedes bueno vamos a ir a la pausa estaba revisando el tema de las etapas desafortunadamente los perfiles no me los deja cargar quería mostrarle los perfiles de las diferentes etapas pero no me las deja cargar aquí las tengo realmente aquí en mi portátil pero no me las dejó cargar desafortunadamente porque son tres etapas bien interesantes la primera que es llegando al observatorio astrofísico es en cierre montaña la del viernes que es entre Andorra de Andorra también es cierre en alto y la del domingo ni decir que es uno de los ascensos más importantes de esta vuelta a España la llegada a Corté de Champ es la más una de las más importantes de todo el calendario que tiene esta vuelta a España para el año dos mil diecinueve así que así se desarrolla la vuelta ciclística a España y pues vamos a estar haciendo un breve resumen durante la semana de lo que sucede con Airo Quintana y los demás colombianos que en total son once once colombianos sumados también Maximiliano Riches y claro está desafortunadamente Richard Carapaz no es parte del equipo Movistar y pues desafortunadamente se quedó sin la posibilidad de competir en esta el campeón del Giro Italia en esta vuelta a España vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más aquí en Radio Sports venimos a hablar también de Fórmula 1 venimos a hablar de fútbol de actividades de aquí de Montreal para todos los que nos están escuchando aquí en la isla de Montreal Laval, Longuey, Brozart Montreal, Centroville mejor dicho todo lo que corresponde a las actividades deportivas en la zona y obviamente el resumen deportivo en cuanto a fútbol para todos ustedes ya venimos aquí en Radio Sports Miami me lo confirmó gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repitó y de Caribe somos tuyos y tanto para gozaderas la cosa está bien dura la cosa está divina Perú con Honduras Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga Ecuador, Pili, Rubina Uruguay con Paraguay de Mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino el mundo se está sumando a la fiesta de dos latinos Puerto Rico me lo confirmó y de la roca de la gozadera Miami me lo confirmó y de la roca de la gozadera Puerto Rico me lo regaló esto y las amores me requieren Dominicana yo le invito con México, Colombia y Venezuela y el Caribe son los niños y se formó la gozadera Miami me lo confirmó ay, el roco de la michela Puerto Rico me lo regaló y la tabla de maranquera con México, Colombia y Venezuela y de cariño somos tuyos Marquetolín vamos Guatemala la fiesta temprana ¿Quieres dejar tu opinión en Radio Sports? Participa en nuestro programa escribiendo tu mensaje vía WhatsApp al 438-229-5348 También visita nuestro sitio web www.v1radio.com Radio Sports con los oyentes con los oyentes Continuamos con Radio Sports por V1 Radio Bueno, Dancing Kizomba de Alex Belis junto a Don Omar aquí en Radio Sports para que todos vayan escuchando la diferente música que vamos a tener para todos ustedes en la nueva parrilla musical recuerden pueden ustedes descargar la aplicación desde la tienda Google ustedes pueden buscar V1 Radio así como aparece en este loguito les voy a mostrar en este momento así como aparece en nuestro canal aquí van a verlo claro V1 y ahí ustedes van a encontrar la aplicación completamente gratuita para que se conecten con nosotros la gente se está conectando gracias a toda la gente que está en sintonía con nosotros Omar Arevalo como siempre conectado a Radio Sports Santiago Rodríguez Martínez María José Fajardo Patricia Guarín Laura Castillo saludo especial para ellas de Bogotá, Colombia y muchas gracias a toda la gente que se sigue conectando con nosotros a través de Radio Sports Dancing Kizomba otra de las canciones que sigue sonando aquí en la parrilla de programación de Radio Sports Bueno, vamos a hablar rápidamente de la Fórmula 1 porque se acerca ya hablamos de tenis y ya hablamos de ciclismo empezamos dándole vuelta como todos los lunes al programa rápidamente vamos a hablar del tema del ciclismo ya hablamos de la vuelta ciclística a España vamos a hablar rápidamente de la Fórmula 1 porque hay noticia de colombianos o de colombianas mejor porque Tatiana Calderón cumple exitosamente en Paul Ricard en el circuito de Paul Ricard de Francia la tercera prueba en el auto Alfa Romeo de Fórmula 1 recordemos que Tatiana Calderón está manejando en este momento en GP2 que es la categoría digamos de ascenso de la Fórmula 1 son pilotos que empiezan a hacer todos los periodos de prueba para llegar a los equipos grandes de la Fórmula 1 o a los equipos de Fórmula 1 como tal y Tatiana Calderón está haciendo de a poco esta carrera ella está compitiendo con el equipo que es patrocinado por Racing Point y ella tiene un vínculo con el equipo Alfa Romeo y últimamente ha sido llamada por este equipo italiano para ser parte de las diferentes pruebas de ensayos durante los diferentes test que hace la máxima categoría del automovilismo ella está muy contenta ella está muy feliz y puede ser como no la tercera colombiana en ser parte de la Fórmula 1 después de Roberto Jesús Guerrero y obviamente de Juan Pablo Montoya así que muy atentos a la participación de la mujer de Tatiana Calderón en la Fórmula 1 porque ha vuelto a ser el foco de atención es muy raro ver una mujer compitiendo en la Fórmula 1 lo hemos visto en la IndyCar con Danica Patrick la más conocida digamos en el automovilismo norteamericano pero en la Fórmula 1 no era tan tan recurrente el tema así que la llegada de Tatiana Calderón obviamente ha marcado un boom en cuanto al automovilismo femenino y sobre todo en la máxima categoría de el automovilismo valga la redundancia en la Fórmula 1 así que vamos a estar muy atentos porque ella es piloto de pruebas en este momento del equipo Alfa Romeo ella había competido en el 2013 en el mismo circuito en Paul Ricard pero al bordo del Sauber que precisamente terminó comprando la escudería Alfa Romeo hace unos años a la escudería Sauber y obviamente pues Tatiana Calderón quedó dentro de la nómina de este grupo así que importante noticia de cara a lo que se podría venir en unos años en una posible participación de la colombiana Tatiana Calderón en la Fórmula 1 Fórmula 1 que todavía sigue descanso última semana de receso previo al gran premio de Spa Francor Champs hay horarios para que todos estén atentos en la Fórmula 1 para lo que es Costa Rica Honduras Guatemala El Salvador y la parte central de los Estados Unidos la carrera será el domingo a las 7 y 10 de la mañana bien temprano la clasificación el sábado a las 7 de la mañana la costa oeste de los Estados Unidos es decir la zona de Vancouver Seattle y toda la costa este incluyendo Los Ángeles por ejemplo 6 y 10 de la mañana a madrugar para la Fórmula 1 la parte de Colombia Colombia México Ciudad de México Lima Quito Panamá parte de Cancún y obviamente el centro entre Estados Unidos y Canadá 8 y 10 de la mañana la carrera el domingo 8 de la mañana el sábado la clasificación para la parte de Chile Venezuela República Dominicana Paraguay Bolivia Puerto Rico y la costa este es decir nuestra zona la zona de Montreal las carreras a las 9 y 10 de la mañana el domingo 9 de la mañana en 9 de la mañana el día sábado para la clasificación y para Argentina será obviamente una hora después que aquí 10 y 10 de la mañana la carrera el domingo para la zona de Buenos Aires Sao Paulo y Montevideo es decir Argentina Brasil y Uruguay la clasificación será el sábado a las 10 de la mañana esto para los horarios del Gran Premio de Bélgica los amantes del automovilismo en la Fórmula 1 otra de las noticias que nos va dejando la gran carpa de la Fórmula 1 es que ya se empezaron a hacer pruebas del túnel de viento de las nuevas modificaciones que tendrá el auto para la temporada 2021 va a tener un diseño totalmente revolucionario en cuanto a su chasis en cuanto a su estructura va a cambiar bastante el tema del chasis en la Fórmula 1 van a cambiar el tipo de ruedas se habla mucho de que va a volver el tipo de rueda de llanta lisa que ya no va a tener los labrados como por ejemplo la llanta seco va a tener llantas totalmente lisas y el grosor de la llanta va a ser un poco más ancho de lo habitual que estamos viendo en las carreras de Fórmula 1 se presentaron las primeras imágenes del nuevo monoplaza 2021 en el túnel de viento para el test que se realizó el pasado mes de julio se utilizó un modelo a escala al 50% y que tenía como objetivo confrontar los datos que se obtuvieron en las pruebas de dinámica de fluidos por computador los resultados se compartirán con todos los equipos que también esperan la presentación oficial del reglamento el próximo mes de octubre que ya empieza a vincular los temas de modificaciones y reglamentos de cara a la no a la temporada 2020 sino a la próxima del año 2021 este test fue realizado en secreto en el túnel de viento de Sauber por un grupo independiente para asegurar que el equipo Alfa Romeo no obtuviera ventajas pues ya hablamos habíamos mencionado que Alfa Romeo había comprado a Sauber y se realizó con un modelo a escala al 60% de un monoplaza 2018 y otra con la versión del auto 2021 con neumáticos de 13 pulgadas eso es lo que se está mencionando de cara a la nuevo auto del Formula 1 2021 que ya entra en su fase definitiva bueno eso con respecto a la Formula 1 y ahora sí ya vamos a hablar ahorita vamos a una pequeña pausa saludos Reynel López está ahí conectado con nosotros nos manda un guiño gracias a él para estar conectado con nosotros hay gente que sigue conectada sigue conectada con nosotros vamos a compartir la gente que está compartiendo en los grupos Sajed Ibrahim también está Silvaine Bupré Nelson Laverde también está mi amigo El Gato y John nuestro amigo el emisor a violeta exterior en Colombia así que muchas gracias a toda la gente que está conectada con nosotros vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más a través de Radio Sports vamos a escuchar yo creo que reggaetón para que todos estén pendientes de Radio Sports ya venimos con más Apenas somos dos desconocidos con ganas de besarse con ganas de que pase lo que pase apenas somos dos desconocidos con miedo a enamorarse con miedo de que pase lo que pase vamos a pasar un buen rato si quiere después nos enamoramos vamos a pasar un buen rato paso a paso que la cagamos vamos a pasar un buen rato si quiere después nos enamoramos si quiere después nos enamoramos vamos a pasar un buen rato paso a paso que la cagamos vamos a pasar un buen rato vamos a pasar un buen rato vamos a pasar un buen rato paso a paso que la cagamos vamos a pasar un buen rato si quiere después nos enamoramos vamos a pasar un buen rato paso a paso que la cagamos y lo bailamos lentigo no sé cómo explicar lo que te estoy viendo me encanta cómo estás moviéndote tu cuerpo estrella contra mi cuerpo no lo entiendo dime si de mí te estabas escondiendo tú también ya y yo apenas conociéndote bailemos sin importar quién esté viendo hoy yo te quiero tener conmigo conmigo continuamos con radio sports por V1 Radio eventos deportivos en radio sports programate chau this is the remix Kevin Flora, Nicky Jeff voy a amanecer tomando con esa cusme que me gusta tanto y baila también mami estoy activado bailando borracho y sudado y la forma de tu cuerpo cuando mueve me tiene bien tramao sería bueno en una cama yo cogerte y agarrarte el pelo no hay ninguna como tú tú me motives y becha el balón bueno con ella de Kevin Flores y Nicky Jam este jazz más conocido por la gente este éxito musical vuelvo y repito lo van a encontrar seguramente en la parrilla musical de V1 Radio para que todos estén atentos de la renovación que viene con los diferentes programas vamos a tener programa de nutrición vamos a tener entre mujeres freestyle obviamente radio sports vamos a tener un magazine en las mañanas para que todos estén atentos y escuchen las noticias de todo el continente norteamericano y latinoamericano también de lo que sucede aquí en Montreal para la comunidad latina y los diferentes boletines informativos vamos a estar recargados de información para todos ustedes en V1 Radio gracias a toda la gente que sigue conectada con nosotros y bueno lo dejamos un poco con esta canción que se llama Con Ella de Kevin Flores y Nicky Jam Bueno vamos a hablar de eventos deportivos en Radio Sports como todos saben es un orgullo para nosotros los colombianos me uno a este pequeño esta alegría que nos da Wilmer Cabrera es el nuevo técnico del impacto de Montreal la semana pasada fue oficializada su contratación por el equipo canadiense y será el reemplazo de Remy Gardé que desafortunadamente por los malos resultados pues no siguió al frente del equipo del impacto de Montreal los números de Wilmer Cabrera como entrenador los vamos a ver ganó 64 partidos empató 38 y perdió 57 en un consolidado de 159 partidos el 160 lo jugó este fin de semana ya les vamos a comentar como le fue al impacto en la MLS ganador del torneo del US Open Cup con el Houston Dynamo el año pasado y viene con ese con ese palmarés como entrenador su única copa que ganó en los Estados Unidos donde dirigió también al Chivas USA al Houston Dynamo que fue con el que ganó el equipo en el campeonato el US Open Cup en los Estados Unidos y también dirigió a la selección sub-17 de los Estados Unidos en dos mundiales 2009 y 2011 así que Wilmer vamos a ver Wilmer Cabrera Cartagenero el Wilmer Cabrera Linares es el nuevo entrenador del Impact de Montreal 51 años para el Colombo estadounidense que ya ha nacionalizado Colombo estadounidense para todos ustedes bueno deberíamos empezar con esa noticia segundo otra noticia importante con respecto al Impact de Montreal Rod Fanny es el que va a reemplazar a Sakara Diallo el central que se fue para el Lens y ahora este jugador Rod Fanny va a hacer la nueva contratación retorna a un segundo ciclo con el Impact de Montreal de 37 años y va a estar defendiendo nuevamente los colores del equipo del Impacto 26 juegos y 2,290 minutos el año pasado para ser nombrado tres veces como jugador del equipo de la semana en la MLS así que el Impacto que necesita urgentemente recomponer su defensa de cara a lo que viene para el cierre de temporada también vamos a hablar rápidamente de el fútbol americano porque por primera vez en muchos años si no estoy mal desde el año 2012 los Alouettes de Montreal en el fútbol americano de la liga canadiense pasaron el promedio de .500 en este momento están segundos en su conferencia están con .508 con 5 victorias 4 derrotas en 9 presentaciones luego de su victoria vamos a revisar aquí la victoria de los Alouettes que fue 28 a 22 perdón frente al equipo de Toronto que sigue de capa caída del equipo de Toronto en la liga de fútbol americano canadiense tiene una victoria 8 derrotas del equipo de Toronto los Alouettes son segundos con 5 victorias 4 derrotas el gran líder de esta división este es Hamilton con 8 victorias 2 derrotas y por la conferencia oeste Winnipeg es el líder con 8 victorias perdón y 8 derrotas perdón 8 victorias 2 derrotas nada más para el equipo de Winnipeg esto en el tema del fútbol americano canadiense hay dos temas que vamos a ir vinculando pronto a Radio Sports hay un proyecto de latinos muy interesante que se llama Cafeteros Fútbol Club es de un grupo de colombianos que está vinculando precisamente a gente de la comunidad latina sobre todo para que hagan parte de su equipo a participar en los diferentes torneos de fútbol vamos en los próximos días a establecer una entrevista con ellos para que nos expliquen el proyecto porque es bien interesante para esa gente que de pronto llega a vivir aquí a Canadá y busca las posibilidades de seguir haciendo ejercicio deporte y demás es una buena posibilidad para que se vayan agregando como tal y se habla también de los diferentes partidos y programaciones que también arma la comunidad latina en diferentes sitios también en el parque André Archabaul perdón ahí juegan los miércoles a las 7 de la noche hacen unos partidos de carácter amistoso y vinculan mucho a la comunidad latina la gente que está interesada y escuchándonos ustedes pueden ir fácilmente ir allá a las 7 de la noche y pueden encontrar cómo jugar un buen partido de fútbol para que ustedes estén atentos y también aquí en Laval los fines de semana tanto sábado como domingo los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana también hay partidos para que ustedes se diviertan un rato pues se salgan un poquito de la rutina y vayan a hacer ejercicio esto es en el parque Cure Cursol repito sábado 10 de la mañana los domingos un poco más temprano a las 8 para que todos estén atentos claro está de las diferentes actividades en cuanto a fútbol vamos a ir mencionando poco a poco también si hay eventos relacionados con voleibol si hay eventos relacionados con baloncesto si hay eventos relacionados con hockey porque puede haber también hockey organizado por la misma comunidad latina y por qué no la gente canadiense local que invite a los latinos e inmigrantes a participar en los diferentes eventos como tal y hay una hay una polémica porque la gente en Rosmond en una zona de Montreal está pidiendo urgentemente que se cambie el césped sintético de las canchas como todos saben en esta época del verano hay mucha concurrencia a este tipo de parques para jugar fútbol para jugar diferentes otros deportes como voleibol baloncesto en fin hacer ejercicio al aire libre zumba aeróbicos por ejemplo son muy concurrentes en esta época sobre todo antes del mes de octubre que ya empieza nuevamente el invierno y un un compilado de ciudadanos está pidiendo la autorización para el alcalde de la zona de Rosmond al señor Franza William Croteau la posibilidad que pase el césped de esta cancha de Rosmond a ser cancha sintética para que tenga más probabilidad de jugar y obviamente pues sobre todo la facilidad de armar un muy buen partido en esta zona así que son noticias que nos vamos buscando sobre todo para todos nuestros oyentes que nos están escuchando también desde Montreal Canadá así que todos estén muy atentos también a lo que vamos a ir informando en estos días tenemos un chico dominicano que juega a béisbol 16 años y ya también firmó con equipo de la Major League Baseball vamos a tenerlo también en estos días porque son las promesas del béisbol dominicano obviamente en las grandes ligas de los Estados Unidos donde también hay colombianos donde también hay cubanos si no estoy mal hay un mexicano que está también haciendo una muy buena temporada ahorita pero vamos a estar hablando obviamente de todos los representantes latinos en las diferentes ligas de el deporte y sobre todo en este caso del béisbol en los Estados Unidos en el baloncesto si hay pocos después de la salida de Gina Willi se acerca mucho el tema de Brian Angola que estaba ahí pendiente con los Orlando Magic pero no se le daba al colombiano la posibilidad de ser el segundo colombiano en ser parte de la NBA así que esas son las noticias los eventos deportivos muy atentos el miércoles hay partido el impacto a las 7 y 30 a las 8 y 30 de la noche frente a Vancouver ustedes pueden entrar a la página del impacto y pueden buscar los tickets para que vayan a ver fútbol de la MLS y obviamente apoyen los latinos empiecen a apoyar a Wilmer Cabrera como en esta nueva etapa de entrenador del impacto que tiene a Bojan Kirkic aquel jugador que estuvo en el Barcelona compartiendo con Lionel Messi algunas temporadas y obviamente ya está aquí en el equipo del impacto de Montreal vamos a la pausa y venimos con todo el resumen del fútbol aquí en Radio Esports que no sabes cuánto te voy a querer hoy sin duda yo te hago mi mujer yo sé yo sé yo sé lo que me pasó ese momento en que te vi mi vida cambió es que no sabes cuánto te voy a querer hoy sin duda yo te hago mi mujer desde el momento de tu ausencia ya no encuentro razón alguna Radio Esports por Big One Radio continuamos con Radio Esports por Big One Radio desde el momento de tu ausencia ya no encuentro razón alguna ya no hay afán ya no hay fortuna ni engaño en mi apariencia y ahora sí seguimos en Radio Esports a través de Big One Radio para todos ustedes gracias a la gente que sigue conectada en nuestro espacio semanal y bueno esta canción que se llama Pa' Qué junto a Guasón Brasován en la agrupación Urbanova para todos ustedes aquí en Radio Esports Bueno ahora sí nos vamos con el resumen del fútbol porque este fin de semana se disputaron diferentes ligas en el fútbol internacional obviamente también en el fútbol europeo y en el fútbol latinoamericano oiga se conectó todo el mundo gracias Claudia Salomé Cruz Jairo Mayorga mi señor padre que siempre está en sintonía y Silben Bopré está conectado otra vez con nosotros saludo para él que está en Sanjín Richeló él está ahí con nosotros César González también está en sintonía Edgar Peña también está en sintonía con nosotros gracias a toda la gente que está conectada con Radio Esports a través de Big One Radio desde Montreal Canadá bueno nos vamos rápidamente hay una noticia del fútbol interesante y curiosísima imagínense que Marco Antonio Rodríguez es un árbitro mexicano exárbitro mexicano muy conocido por todos el árbitro terminó su carrera pues como juez y empezó a estudiar el tema para ser entrenador pues él terminó sus sus cursos y demás para ser parte de algún equipo de fútbol profesional hay como 4 o 5 casos no son muchos los casos que terminan su carrera como árbitro se empiezan la nueva el nuevo proyecto de ser entrenadores pues el Salamanca la unión deportiva Salamanca de la segunda edición del fútbol español lo nombró como entrenador esto es muy curioso hace 3 días lo nombró como entrenador de el equipo del Salamanca en España sin embargo 72 horas después dejó el puesto dejó el puesto y el equipo del Salamanca pues obviamente hizo la la publicación en sus redes sociales que deja de pertenecer al club y el equipo ya se está trabajando en encontrar la mejor alternativa para el banquillo del primer equipo el Salamanca agradece el trabajo y el compromiso del entrenador durante estos días uno no entiende ¿cesado? ¿por qué cesado? si acaba de estar el tema de ser nombrado como entrenador pues él hizo cursos pero le faltó uno que es ser entrenador de grado superior o UEFA Pro que es el que le da la posibilidad a los entrenadores que dirigen en Europa de estar en los equipos de primera y segunda división de las diferentes ligas europeas así que por esa posibilidad el árbitro mexicano no puede estar preparándose no puede estar entrenando el equipo del Salamanca y por ello no podrá ser parte del equipo español así que es una noticia curiosísima que hay en el mundo del fútbol hoy en día voy a mirar el saludo de la gente porque está en contacto con nosotros está saludos desde Bogotá Edgar Peña éxitos César González viva el deporte Silvén un saludo especial para toda la gente que está conectada atrás del Facebook Live y hay mucha gente que estará conectada también a través de la aplicación a través de One Radio en Google ahí aparece en la en la pantalla ustedes pueden ver fácilmente que va a aparecer en la parte de abajo como encuentran ustedes en Google Play y en App Store la aplicación Big One Radio y también en BigOneRadio.com ahí estamos conectados para todos ustedes la novela del Paris Saint Germain se lesionó Cavani se lesionó Mbappé y Neymar no define aún su futuro en la posibilidad que el equipo francés pues siga teniendo el tridente que pues lo llevó a ganar varios títulos en Francia y obviamente con el escándalo de Neymar a ver si se va al Real Madrid o al Barcelona de cara a la temporada 2019-2020 sin embargo cuatro semanas estará por fuera Kylian Mbappé y Enzo Cavani estará tres partidos por fuera por lesión así que se le prenden las alarmas al Paris Saint Germain y obviamente el técnico del equipo parisino Tomás Tuchel no ha tenido en cuenta Neymar pues teniendo en cuenta la situación que está viviendo contractual con su equipo y obviamente con los dos interesados que es Barcelona y Real Madrid bueno vamos a hablar ahora sí rápidamente de lo que es el resumen de las diferentes ligas internacionales porque ya se nos va a acabar el tiempo empezamos con Argentina la victoria de San Lorenzo de Almagro dos por cero frente a Arsenal que era el duelo de punteros de la liga argentina San Lorenzo quedó con diez puntos sin embargo el líder del campeonato argentino es Boca que le ganó uno por cero a Banfield como visitante uno de los goles más rápidos en la historia del club Ceneise a los dieciocho segundos Franco Soldano marcó el gol para el equipo del Boca Juniors Racing empató cero por cero frente a Central Córdoba mientras que River desafortunadamente perdió como local uno por cero frente a Talleres de Córdoba esto en la primera edición del fútbol argentino que como repetimos tiene veinticuatro equipos entonces ir a hacer el resumen de los veinticuatro pues es algo complicado Boca líder con diez igual que San Lorenzo Arsenal con nueve y Rosario Central con ocho son los cuatro primeros del torneo argentino nos vamos para Brasil rápidamente el resumen del fútbol brasilero para todos ustedes aquí en Radio Sports vamos a la fecha número diecisiete del Brasileira o Serie A del fútbol Carioca el líder Flamengo ganó tres por cero frente al Ceará cae un golazo de Georgian D'Arrascaeta el uruguayo mejor que el de Cristiano Ronaldo recuerden ustedes el que le hizo con Real Madrid a la Juventus por Champions el hombre hace una chilena pero casi desde el borde del área hace una chilena espectacular tras un centre si no estoy mal es de Juan Fran él la coge espectacular de chilena y la mete al ángulo nada que hacer para el arquero yo creo que va fijo al Puskas del siguiente año con este gol tres a cero ganó el Flamengo frente al Ceará Santos que es segundo y perdió el liderato por diferencia de gol luego de la el empate perdón tres por tres frente a Fortaleza Palmeiras que es tercero también jugó este fin ah no juega juega mañana frente a Fluminense mientras que Sao Paulo cayó con Dani Alves dos a cero frente al Vasco de Agama esto en la jornada dieciséis del fútbol brasileño nos vamos rápidamente para Chile donde también hubo jornada del fútbol chileno Universidad Católica empató uno por uno frente a Universidad de Chile en el clásico del fútbol chileno quedó Católica con cuarenta y tres puntos Colo Colo que es otro histórico del fútbol chileno dos por dos frente a Palestino esto en la jornada diecinueve del fútbol chileno O'Higgins la sorpresa del torneo chileno venció uno por cero a Unión Española y se coló en la tercera posición del campeonato con treinta puntos esto en el fútbol chileno hay muchos latinos escuchándonos gracias y por eso hacemos el barrido de las diferentes ligas del continente americano Colombia nos venimos a la liga águila del fútbol nacional la victoria del líder América de Cali anoche uno por cero frente a Envigado que lo deja como líder con diecisiete puntos el partidazo que hubo en Medellín entre nacional e independiente Medellín cinco por dos no renunció Alexis Mendoza se hablaba mucho el día de ayer anoche que posiblemente iba a renunciar a Alexis Mendoza pero esta mañana ya salieron los medios como tal a confirmar que si hubo una reunión bastante distendiosa luego de la derrota cinco por dos frente a Atlético Nacional en el clásico Paisa ese fue el resultado y obviamente pues empezó el tema un poco a moverse con el tema de Alexis Mendoza también vamos a revisar rápidamente una nueva derrota de Santa Fe ya no sabemos qué hacer con Santa Fe cuatrocientos sesenta y tres minutos sin marcar como visitante en el campeonato su derrota uno por cero frente a Río Negro Águilas que lo sigue hundiendo a Santa Fe tan solo dos puntos de veinticuatro posibles triste lo del equipo bogotano y por el otro lado Millonarios derrotó al Deportivo Cali dos por uno esto en la jornada con el costarricense José Guillermo Ortiz que llegó como fórmula gol de Millonarios y ha hecho siete goles en tan solo tres partidos para el conjunto embajador dos por uno que deja Millonarios con los mismos puntos de Nacional con dieciséis Nacional tiene más nueve pero Millonarios tiene un partido menos pendiente frente a Unión Magdalena la sorpresa del campeonato la lleva Alianza Petrolera que le ganó al Huila uno a cero y se ubica cuarto con quince puntos esto en el fútbol colombiano rápidamente nos vamos rápidamente con los partidos más destacados sobre todo los líderes de las diferentes ligas Costa Rica el Alajuelense dos a dos frente a Santos de Guapilés y queda como líder del torneo costarricense con diecisiete puntos Zaprisa que es el segundo estamos revisando acá dos a dos perdón sí perdón uno a uno frente a Limón esto en la jornada ocho del fútbol costarricense vamos rápido a Ecuador primera A donde la semana pasada Macará era el líder del campeonato en esta semana sigue igual luego de sus victoriados por uno frente a Melec cincuenta y dos puntos llega al equipo de Macará y Universidad Católica del Ecuador venció uno por cero al equipo militar a Nacional y se ubica segundo con cuarenta y siete puntos fecha veintitrés del fútbol ecuatoriano nos vamos para Honduras donde el líder es Maratón que derrotó tres por uno al Real España es uno de los clásicos del fútbol hondureño dieciséis puntos tiene el Maratón y Olimpia que segundo también derrotó dos por cero al UPNFM que es otro equipo que está en los últimos puestos de la tabla de la liga hondureña Panamá rápidamente fecha cinco del fútbol panameño San Francisco es el líder absoluto del campeonato luego de su victoria dos por uno frente a Sporting San Miguelito y Tauro que es otro de los equipos populares del fútbol panameño uno por cero derrotó al Atlético Chiriquí esto en la jornada número cinco del fútbol panameño Paraguay rápidamente Olimpia de Paraguay cuatro a cero derrotó a Deportivo Santaní y con esto se acomoda en el liderato del campeonato con dieciséis puntos Libertad que era el segundo y el super seguidor perdió uno por cero frente a General Díaz y en la MLS del fútbol norteamericano la derrota del impacto en el clásico frente a Toronto dos por uno iba ganando uno cero le dieron vuelta al partido y terminó perdiendo el equipo de Montreal y también el empate del tráfico en el clásico del tráfico entre los Ángeles Fútbol Club y el Galaxy empate tres a tres líder de la Atlanta United en la conferencia este que también ganó si no estoy mal voy a buscar rápidamente Atlanta United Atlanta United sí uno cero frente a Orlando City cuarenta y ocho puntos en la conferencia este y obviamente Los Ángeles Fútbol Club líder absoluto en la conferencia oeste con sesenta y dos puntos esto en el fútbol de nuestro lado del continente y rápidamente me voy a ir para lo que es el fútbol europeo porque se está desarrollando hay un partido en este momento en Italia va ganando el Inter dos a cero esto en la jornada número dos del fútbol italiano pero en Inglaterra rápidamente nos vamos con jornada el Liverpool líder absoluto del campeonato derrotó tres por uno al Arsenal en uno de los partidos más destacados de la fecha y el City que es el segundo en el campeonato tres por uno frente al Burnout del colombiano Jefferson Lerman Italia en este momento ya vamos a mirar cómo va Inter frente al Leche pero Juventus ganó uno cero frente al Parma Napoli tres a dos cuatro cuatro a tres perdón frente a la Fiorentina y la Lazio ganó tres por cero frente a la Sampdoria y es líder con tres puntos luego de la primera jornada del fútbol italiano hablo de la primera fecha en este momento está jugando el Inter y ya vamos a mencionarles cuánto van antes de irnos van en este momento cuatro a cero finalmente finalizó el partido cuatro a cero goles de Lukaku Candreva Brozovic y Sensi para la victoria del Inter cuatro a cero frente al Leche España se destaca el regreso de James Rodríguez cincuenta y ocho minutos en el empate del Real Madrid uno por uno frente al Valladolid y la goleada del Barcelona cinco por dos frente al Betis con una actuación estelar de su nueva contratación Antoine Griezmann el francés para darle la victoria al Barça sin embargo los líderes son Sevilla que derrotó uno por cero al Granada y también el Atlético de Madrid que derrotó como visitante al Leganés uno a cero esto en el fútbol español y ya para cerrar nos vamos con la Bundesliga porque el líder es el Dortmund segunda fecha del fútbol alemán luego de su victoria tres por uno frente a Colonia el Freiburg y el Leipzig uy hay uno dos tres cuatro cinco seis líderes cinco líderes en el fútbol alemán esto para todos ustedes el líder absoluto es el Dortmund luego de dos goleadas en las primeras dos jornadas y en Francia ya habíamos mencionado la victoria del París en Germán cuatro a cero es uno de los líderes del campeonato que tiene seis puntos pero el absoluto el que ha ganado los tres juegos de la liga francesa es el Rennes que derrotó dos por cero al Estrasburgo así damos cierre a Radio Sports muchas gracias a toda la gente que está conectada con nosotros rápidamente estoy revisando acá que la gente está bien bien conectada con nosotros a Edgar Peña César González Silman Brupé también está conectado aquí con nosotros Claudia Salomé Cruz Gustavo Aguilar la familia se conectó María José Hernández en sintonía gracias a estar conectada con nosotros Louis Flowers está el hombre conectado también conectado con nosotros Jairo Mayorga Moisés Martínez Luz Dari Cañón Reynel López gracias gracias a toda la gente que está conectada a través de Radio Sports en Big One Radio recuerden ustedes que viene la nueva programación musical y obviamente shows para todos ustedes vamos a hablar de todo va a haber informativos va a haber magazine entretenimiento cultura deporte nutrición ejercicio música baile eventos que quiere quédese acá con nosotros en Big One Radio que viene una gran nueva temporada para todos ustedes nos vemos el próximo martes o lunes vamos a ver cómo cuadramos el tema porque es festivo aquí en Canadá es el día del trabajo primero de septiembre el 2 de septiembre porque primero de septiembre es domingo pero pues pasa de ser festivo el día 2 de septiembre nos vemos nos vemos la próxima semana chao chao gente negra gente blanca gente linda gente mía gente que me dice cantar hasta que amanece el día va el viejo y no se va porque vino a poner la gente a gozar óyeme ya la gente está bailando pues ya llegó tu cantante y la banda está sonando y ahora no hay quien me aguante oye pobre muchas gracias por este tema saludo a la cita esos que vinieron a bailar ventanas ventanas esos que vinieron a aplaudir ventanas ventanas esos que vinieron a cantar ventanas ventanas los que vinieron a hacer la bulla ventanas ventanas radio esports por big one radio